Park Taichung fue suspendido por 18 meses. El astro de la natación de Corea del Sur dio positivo por anabolizantes. El deportista fue cuatro veces medallista olímpico. La suspensión le impedirá competir en el próximo mundial de natación en Rusia, aunque ya estará habilitado para los Juegos Olímpicos de Río 2016. Park perderá las medallas que ganó en los últimos Juegos Asiáticos. El nadador había afirmado en enero que su control positivo se debía a una inyección administrada en un hospital surcoreano, donde se sometía a una cura quiropráctica y que incluía la sustancia prohibida.